Se pueden complicar las cosas para Kate del Castillo. Conversaciones interceptadas entre ella y el abogado de Joaquín el Chapo Guzmán revelan que la actriz celebró la fuga del narcotraficante. Además, mostró un especial entusiasmo por la posibilidad de que el capo sinaloense fuera accionista de su proyecto empresarial de un tequila con su nombre. La artista ya fue citada a declarar en calidad de testigo por interceder ante el Chapo para concederle la famosa entrevista al actor Sean Penn. Jessica Cermeño tiene los detalles. Aparecen nuevas piezas del rompecabezas sobre la captura de Joaquín el Chapo Guzmán que podrían incriminar judicialmente a la actriz Kate del Castillo. El periódico mexicano El Universal dio a conocer una conversación en mensajes de texto entre la actriz y uno de los abogados del capo, Andrés Granados, en los que ella no sólo celebra su fuga del penal del altiplano ocurrida en febrero de 2014. También expresa su felicidad de que Guzmán lo era invierta en su marca de tequila, llamada Honor del Castillo. Según la publicación, la conversación con el abogado ocurrió el 15 de abril de 2015. Andrés Granados fue el mismo que hizo los arreglos para que Kate y el actor Sean Penn se encontraran con el capo en la sierra de Sinaloa el pasado 2 de octubre. La actriz hasta le mandó fotos de la publicidad del tequila para que Guzmán lo era, diera el visto bueno. No le he podido comentar al señor de lo de su proyecto del tequila. ¿Quién quita? ¿Y a él le interesa su proyecto? ¿Cómo ve usted? ¡Uf! Sería divino. Honor del Castillo es una marca de tequila producida por la empresa Tequila Honor, en la que la actriz está asociada con el empresario mexicano Feliciano Vivanco. Tras darse a conocer esta conversación, la Procuraduría mexicana confirmó a Univisión que la actriz será citada a declarar para que explique su relación con el narcotraficante. Pero para este experto en lavado de dinero, el problema más fuerte para Kate podría tenerlo en Estados Unidos, no en México. Si los funcionarios de OFAC, Jessica, detectan que Kate del Castillo recibió un dólar, un peso, un euro, recibió cualquier tipo de recurso económico, en automático ella puede entrar en esta lista negra de la OFAC. Se refiere a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, y Kate del Castillo podría ser incluida en esta lista y bloqueada financieramente. Que se le pueden congelar cuentas de banco, le podemos asegurar sus casas, se pueden asegurar sus empresas, y dos, esto es automático. Es decir, del Castillo no necesitaría ser condenada por lavado de dinero para que se le encauten sus bienes. Para que esto ocurra en México, la actriz sí tendría que tener una sentencia condenatoria. Ella hasta ahora no ha hecho ninguna declaración pública. No tengo comunicación con mi hermana de por qué no salió su versión, no sé nada más. Y pues estamos a la expectativa de que saque ella su versión. La procuradora mexicana Arely Gómez no confirmó cuándo la actriz podría rendir su declaración ante las autoridades, pero aseguró que como se encuentra en Estados Unidos, podría realizarla en el consulado mexicano de Los Ángeles, en California. En la Ciudad de México, Jessica Sermeño, Univisión.